La Secretaría de Desarrollo Económico y el Trabajo tiene el honor de invitarte este 25 de mayo en punto de las 9 de la mañana al auditorio Tepanzorco al primer foro de desarrollo energético y sustentable, el cual tiene por objetivo posicionar la agenda del gobierno del estado de Morelos dirigida al desarrollo económico y sustentable mediante la articulación de políticas públicas para elevar la competitividad y el bienestar de las y los morelenses. En este foro se impartirán tres conferencias magistrales y tres paneles. Tendremos invitados de lujo, como son la doctora Georgina Izquierdo, directora general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías, Alfredo González Reyes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía, así como Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad INCO. Contaremos con la presencia del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el doctor Gustavo Urquiza, entre muchos más. Los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la Secretaría para mayor información. Los esperamos. Gracias. Gracias.